Hey, yo soy Carlos García y esto es Cuanto Generan Los Youtubers Hey, que tal mi gente, en el día de hoy analizaremos el canal de El Campesino Huatzaqueño Antes de comenzar a analizar el canal, te invito a que te suscribas al canal El Campesino Huatzaqueño Y actives la campanita para que lo ayudes a crecer Asimismo, con nosotros puedes suscribirte a nuestro canal Y así vas a estar pendiente de todo lo que vamos a estar subiendo Como podemos ver aquí, este es un canal rural que se dedica a subir la vida en el campo Todo lo que hace, él lo sube y nos lo muestra tal cual él lo realiza Es un canal muy muy activo, como pueden ver aquí sube videos cada dos días Pues sí, cada dos días sube un video y sube mucho contenido al mes Eso le encanta a YouTube Entonces, para determinar cuánto está ganando este canal Nos vamos a dirigir a las estadísticas de Social Blade Pero antes de ir a las estadísticas, vamos a ver cuáles videos son los más populares que tiene este canal Bueno, como podemos ver aquí, el canal ha llegado a un millón de visitas Hace un año tiene un video de un millón de visitas 600 mil reproducciones, 400 mil y así, tiene muy buenas visitas este canal Vamos a pasar a las estadísticas de Social Blade Como podemos ver aquí, el canal en toda su trayectoria en YouTube ha subido un total de 100 videos Y tiene un total de 56 mil suscriptores, casi 57 mil Y en total de visitas, todo el tiempo de lo que lleva el canal Tiene un total de 9 millones de visitas Dice que fue creado en México La temática es para toda la familia, para todas las personas Pueden consumir este contenido Y el canal fue creado en diciembre del 2020 Ok, pasando para acá, un poco más abajo Vemos aquí, que el canal está más o menos rankeado En 1645, top de México Los canales mejores de México, está en 1645 Estas son las visitas generadas los últimos 30 días Que tiene medio millón de visitas Aquí, un total de suscriptores en los últimos 30 días Ha ganado un total de 1.800 suscriptores Estas son aquí abajo, estas son las visitas diarias por día Y aquí lo que está generando por día Pero esto no es exacto Estas cifras no son correctas Porque Social Blade toma todos los canales Y les pone un CPM de 0.25 a 4 dólares Pero aquí vamos a realizar un cálculo De lo que realmente está ganando este canal Vamos a hacer un cálculo aquí Con las visitas que más generó en todo su trayecto Que han sido 1.487.000 visitas Vamos a hacer ese cálculo Y luego vamos a hacer el cálculo Por las visitas actuales que tiene ahora mismo Para ver cuánto está ganando Entonces vamos a anotar esta cifra en la calculadora Aquí ya la tengo 1.487.000 visitas Esto lo tendremos que dividir dentro de 1.000 Porque YouTube Ok, vamos otra vez 1.847.000 Ok, hay un... no Ok, voy otra vez 1.487.000 Ahora sí Esta cifra La vamos a dividir dentro de 1.000 Porque YouTube paga por cada 1.000 reproducciones Por cada 1.000 visitas Es que YouTube paga Entonces nos da esta cantidad 1.487 Esta cifra La vamos a dividir Dentro de 2 Porque no todas las visitas son monetizadas Cuando tú entras a un video No siempre te va a salir un anuncio Entonces por eso Lo vamos a dividir dentro de 2 Esta cifra Es la que vamos a multiplicar por el CPM El CPM es el costo por 1.000 visitas Entonces el CPM de estos canales Ronda entre los 3.5 a 4 dólares Puede ser mayor Pero para no irnos fuera de la realidad Lo vamos a multiplicar por 3.5 Entonces esto lo multiplicamos por 3 Por 3.5 Y nos da un total de 2.602 dólares Eso es lo que está ganando El campesino oslaqueño En su canal de YouTube En solo ese mes Ahora vamos a pasar a las visitas Que ha generado este mes O el mes pasado Porque este mes todavía está en curso Y aún no se contabilizan las visitas En ese último mes Vamos a ver Ha generado 400.000 visitas Vamos a ver 400.000 visitas Lo dividimos dentro de 1.000 Esto lo dividimos dentro de 2 Y esta cifra La multiplicamos por el CPM 3.5 Y nos da un total de 700 dólares Esto es lo que está generando El campesino oslaqueño Actualmente 700 dólares En su canal de YouTube Así que ya saben Hasta aquí este video Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos en la próxima Bendiciones